Muy buenas tardes amigos del Piñero Periodismo y Debate, mi nombre es Carlos Abad, en este momento estamos en vivo en el ejido de Santa Teresa, un ejido platanero, la gente cultiva plátano en esta zona, es un ejido que se encuentra a unos, será unos ocho kilómetros, ocho kilómetros del muro bulevar, digamos del casco urbano de Tuxtepec, y a unos cuatro kilómetros de la caseta de Peaje Papaloapan, más o menos, cuatro o cinco, que es la carretera federal ciento cuarenta y cinco, aquí la población, bueno, pues, tocaron las campanas de la iglesia, y mantuvieron retenidos por un buen rato a los trabajadores de la empresa Sinopec, que están en búsqueda de petróleo en esta zona, los trabajadores fueron retenidos, se encuentran aquí detrás de mí, ya fueron liberados, una negociación con la policía municipal, allá atrás están algunos elementos, ahí están los trabajadores que acaban de sacar maquinaria, y bueno, amigos de las redes sociales, les comento que la población está enardecida, argumentan que los terrenos donde perforaron, al menos el día de hoy, o intentaron perforar, no tenían permiso, veo una patrulla de la policía estatal, que se encuentra allá atrás, cerca de la iglesia, ahorita se las voy a enfocar, allá está, están algunos elementos de la vial, de la municipal, están a mi izquierda, ese que está hablando ahí es el comisariado ejidal, junto con un representante de la empresa, y bueno, pues, hay aquí reunidas personas, una buena cantidad de personas, unas cuatro decenas más o menos, en esta parte, y allá otros pocos más, pero prácticamente todo el pueblo está aquí rodeando esta zona, es una comunidad que sirve de paso, de paso para el centro de Tuxtepec, o la carretera federal 145, bien puedes acceder al estado de Veracruz, o puedes acceder a la zona de Loma Bonita, Isla, el santuario, etcétera, hay municipios de Oaxaca y Veracruz aquí, entonces tenemos, por ejemplo, sigue llegando la población, ahí están jóvenes, algunos se tapan la cara, algunos pues acceden a dar entrevistas, algunos otros no, y les repito, trabajadores de la empresa Sinopec, que están en búsqueda de petróleo en esta zona, habrían perforado, o intentado perforar terrenos donde no fue permitido, al perforar terrenos, y si encuentran petróleo, que es lo que están buscando, pues el gobierno expropiaría las tierras, y se las pagaría a menor cantidad, entonces ellos no quieren que se encuentre petróleo en esta zona, prácticamente, es lo que nos han comentado algunas voces, por el momento, pues la población se sigue reuniendo en esta zona, y pues allá está la policía, aquí está el diálogo, con el comisariado ejidal, y la tensión, la tensa calma en este momento, la maquinaria fue liberada, estaba ahí en este lugar, tenemos un video, no pude entrar en vivo, a un poquito antes, hay dificultades, vamos a ver si se puede escuchar lo que se dice aquí, creo que van a hablar algo, las personas, vamos a ver si van a decir algún comunicado o algo, vamos a ver si van a hablar, vamos a escuchar, son empresarios de Sinopec, ah no, nada más se movieron a la sombra, están dialogando entre ellos por el momento, con los representantes de la población de Santa Teresa, vamos a tratar de ver miren, ahí está, gestoría, María López Castillo, José María López Castillo, es la persona que tenemos ahí, uno de los negociadores de la empresa, él es otro, no alcanzo a ver, él es el comisariado ejidal, estamos, repito, para quien se acaba de conectar en el ejido de Santa Teresa, pues aquí están las personas que se, al toque de las campanas, ha llegado la policía municipal, han tuvieron retenidos a los trabajadores de la empresa Sinopec y a la maquinaria, aquí nos encontramos amigos de las redes sociales, y pues sigue llegando la población a este lugar, allá al fondo la patrulla de la policía vial, tres elementos viales, de este lado algunos municipales con armas cortas y largas, ahí está la patrulla municipal, los trabajadores que fueron retenidos, las camionetas, vehículos de la empresa, y pues aquí estamos al pendiente de lo que pueda suceder en el ejido platanero de Santa Teresa. Mi nombre es Carlos Abad y estaremos muy al pendiente de lo que aquí suceda, aquí está el diálogo, la plática, y vamos a tratar de llevarles a detalle, como siempre, desde el lugar de los hechos, que le expliquen, que le expliquen al pueblo, dicen. Vamos a escuchar.